Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a un nuevo video. Pues el día de hoy, amigas, me van a estar acompañando a hacer una limpieza extrema en mi cocina y también a hacer tortillas de harina. Como ven, pues hay un desastre. No tendría caso, amigas, hacerles un video de limpieza en lo limpio, así que pues van a ver un desorden por acá, para que el video pues tenga un antes y un después. Por acá tenemos trastes sucios, igual aquí donde está la ventana tengo mucho desastre. También vamos a limpiar esa parte, la alacenita donde pongo mi despensa, donde pongo el aceite, mis especies. También voy a organizar abajo las ollas, como ven pues ya tengo una tablita de madera, mi esposo me la estuvo poniendo. Aquí en la mesa voy a empezar recogiendo los platos, estos platos que ven por acá son del desayuno, por eso están por ahí. También tenemos un frasco de café, porque pues obviamente para acompañar el desayuno, tomamos cafecito. Esto que ven al fondo, amigas, es una envoltura de un regalo que me estuvo dando mi esposo el 14 de febrero. Voy a hacer esta pócima para limpiar, voy a utilizar vinagre, un limón y jabón. Si tienen jabón a acción, pues jabón a acción, en esos momentos yo no tengo, solo cuento con foca en polvo, así que voy a estar utilizando de ese. Luego un chorro de jabón y le voy a exprimir dos limones, esto desinfecta, limpia amigas, aparte que el limón y el vinagre hace que haga más espuma el jabón. Voy a utilizar esta esponjita que ven por acá, la verdad que está muy padre, es de Temu, aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes si les gustó vayan a comprarla. Y miren amigas como hizo espuma el vinagre. Ya una vez que la mesa está libre de objetos, ahora sí con un trapito húmedo, que igual estuve lavando con esa mezcla, voy a quitar todos los residuos de comida. Y como ven ahí al fondo pues hay cositas pegadas, hay lechera y por eso me voy a estar apoyando de esta esponjita con la pócima de jabón que estuve haciendo. Y ahora sí a tallarle muy bien. Ya una vez que terminé de tallar la mesa con mi estropajo y quité los residuos de comida que había pegada, ahora sí con un trapo limpio y húmedo voy a quitar el exceso de jabón. Y miren amigas, encontré este pedazo de hule y pues se me prendió el foco amigas y dije, este voy a estar utilizando para mi mesa ya que como la tengo pegada a la pared, estuve notando que tenía unos rasponcitos y pues es nuevo amigas, quiero que me dure mucho así que la voy a proteger. La verdad que le quedó un poco largo así que voy a estar recortando un poco para que no se vea pues también tan largo. Este hule amigas yo lo compré con la finalidad de forrar los libros de los niños, pero por último los estuve forrando con papel contact y pues este hule no lo estuve utilizando, ahí lo tenía guardado. Pero pues sí siento que está muy arrugadito, me sobró este pedacito, lo voy a estar guardando pues para ver qué me sirve en un futuro. Miren con el trapito estoy intentando quitarle las arrugas, pero no, es imposible, a lo mejor con el paso de los días y con el paso de las limpiadas que le dé, pues a lo mejor ya se le quita lo arrugado. Ahí si tienen un tips por favor amigas déjenmelo en comentarios para que no se mire tan arrugado. Ya una vez que terminé con la mesa, ahora me voy a pasar al área de los sillones, voy a estar apoyándome de una toalla para sacudirlos, ya que tienen poco de polvo porque en esta ciudad hay mucho polvo. Al momento de tú abrir la puerta ya se mete el polvo y aunque no lo mires porque es como invisible amigas, yo le pego con la toalla y la verdad sale demasiado polvo. Voy a empezar a sacudirlos, acomodarlos, como ven pues está un poco atorado todo amigas, pero pues qué voy a hacer, muchas me han dicho de que pues las cosas no se ven bien así atoradas, pero pues el chiste es que ya las tengo amigas, o sea ya después miraremos qué hacemos. Voy a poner esta sábana blanca grande para proteger el sillón, ya que no quiero que se me manche porque pues sería muy difícil lavarlo. Aunque los cojines tienen como fundas, tienen un zipper cada cojín de abajo y se pueden lavar, pero los de arriba amigas no tienen así que pues se me haría un poco difícil. No sé si recuerdan pero estas telas yo se las ponía al otro sillón blanco donde mi papá dormía, así que también voy a estar utilizando esta tela color guinda para proteger la otra parte del sillón. Al fondo están las dos sillas del comedor que me estuvieron sobrando porque pues ya no hubo espacio para ponerlas, pero ahí las tengo guardaditas. Voy a empezar a barrer muy bien para ya empezar a trapear, e igual voy a trapear con vinagre y también le voy a estar exprimiendo dos limones a la cubeta y con jabón y un poco de fabuloso. Ya una vez que barrí muy bien esta área, ahora sí a trapear amigas. Como ven la mesa está repechada, o sea pegada a la esquina de la pared y ahorita se me estuvo prendiendo una idea, yo creo que la voy a estar moviendo más para acá, así en el fondo de la pared pues alcanzo a poner una silla. En este pedazo que ando trapeando ahorita es donde voy a estar poniendo la silla. Ahorita van a ver cómo va a quedar el comedor, siento que va a lucir más y pues no se va a mirar tan repechado. Ya una vez que terminé de dar la primer trapeada, voy a empezar dando la segunda trapeada para que ya quede bien bien el piso. Y miren amigas, así estuve poniendo la mesa, ¿qué les pareció? No la estuve repechando como estaba, al contrario puse una silla ahí donde les estoy poniendo la flechita y pues siento que el comedor luce más, se mira pues más bonito. Y bueno, por fin ya terminé de limpiar esta área que es comedor sala. ¿Ustedes qué opinan amigas cómo quedó? Miren qué hermoso se mira el comedor, siento que luce más porque como les dije pues estaba como atorado en la pura esquina, estaba repechado y no lucía nada bien. Miren, limpiecito el piso, ya con el mantel, ya acomodadito. Ya solamente me falta ponerle mantel a las sillas, pero eso se tiene que mandar a poner porque lo tienen que tapizar. Muchas de mis seguidoras me dijeron que no lo hiciera, que se iban a ver muy feas, pero pues la verdad amigas no quiero que se me ensucien ya que yo tengo tres niños. Y por más que uno los cuide o los enseñe a que no manchen, a que no tienten, pues los niños son niños amigas y tarde o temprano por X razón van a tentar con la mano sucia, van a mancharla y pues sería un poco más difícil estarlas limpiando. Y por eso estoy en un dilema si tapizarlas con hule o mandarle a hacer unas fundas de tela. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en comentarios. Bueno, ya una vez que terminé por allá, ahora me voy a estar pasando a hacer una limpieza extrema en mis trastes, o sea, lavado de trastes extremo, amigas. Tengo muchos trastes que lavar, aparte que voy a estarle haciendo limpieza al recipiente donde pongo mis trastes, ya que está muy empolvado, así que voy a sacar los trastes limpios y les voy a volver a dar una enjuagada. La pócima que hice para lavar mis trastes es la misma, jabón en polvo con limón y un chorro de vinagre. ¡Suscríbete al canal! Ya una vez que terminé de lavar todos los trastes que estaban sucios, ahora me voy a pasar a sacar los trastes de este recipiente, que ya están limpios, pero les voy a dar su enjuagada porque empolvados ya están. También voy a estar lavando pues este recipiente bien con la misma pócima. Ya una vez que lo enjuague, lo voy a estar dejando secar bien bien por 10 o 15 minutos. Y ahora sí a darles una segunda lavada a estos trastes que ya estaban limpios pero empolvados. Lo que pasa es que yo les pongo una mantita arriba de tela, pero pues esta vez no les puse y se me estuvieron empolvando. El recipiente donde pongo mis trastes tiene una tapadera pero se me perdió, sinceramente. También he pensado en comprar un portatrastes que mire en TikTok muy padre, que se pone aquí a un lado de lavatrastes, o sea allá en la barrita. Pero pues amigas, aquí hay cucarachitas y pues de nada va a servir que yo los ponga así, si voy a tener que estarlos enjuagando todos los días. Porque pues ustedes saben que las cucarachitas pues pueden ahí hacer pipí, X cosas en los trastes y pues no. Por eso siempre los tengo así como encerrados en los trastes. Y sí amigas, ya hemos hecho de todo pues para quitar esta plaguita de cucarachas que hay por acá. Son muy pequeñas pero muy molestosas. Ya hemos comprado pues polvitos, hemos comprado pomadas. Me han recomendado mucho una jeringa que venden por ahí en Estados Unidos. Pero pues no he tenido chance de buscarla, no he tenido chance de comprarla. Voy a estar haciendo yo creo un polvo que mi esposo hizo hace meses y funcionó muy bien la verdad. Así que pues les voy a dejar un videíto de eso para las que también tengan plaguita de cucarachas por ahí, pues les esté funcionando. Ahora sí voy a terminar de enjuagar todos estos platos. Pero los voy a estar haciendo por sesiones porque como ven son demasiados trastes y no van a caber todos aquí en las tinas de lavatrastes. Así que voy a lavar todos los que me quepan en la primer tina y los voy a dejar reposar hasta que se sequen. Y los voy a meter al recipiente y luego voy a dar otra vuelta para seguir lavando los demás. Miren aquí ya pasaron 15 minutos, ya se secaron, ahora sí los voy a acomodar. Ya que los acomode como les comento me voy a poner a lavar pues los demás platos para hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya por último quedaron los utensilios de comida que son las cucharas. La verdad que también son bastantes así que yo creo que voy a poner todas las cucharas grandes dentro del recipiente gris para poder que quepan. Porque en el cucharero no van a estar pues cabiendo. También he pensado en poner clavitos en la pared y colgar mis cucharas. Pero por lo mismo me detengo amigas de las cucarachitas. Así que prefiero tener pues mis utensilios, mis trastes bien encerraditos en aquel recipiente. En la caja pues de plástico donde pongo mis trastes. No hombre amigas, me aventé un buen maratón de lava detrás, es un montón, no manches. Pero bueno va a valer la pena porque pues va a quedar todo muy limpio. Ya por último voy a estar lavando lo que son pues los sartenes, el comal, todo lo grande. Amigas, aquí estoy intentando lavar la cafetera. No sé cómo ustedes le digan, calentadera, no sé. Pero no pude amigas, con el puro estropajo no pude. Ya que siempre la tengo pues ahí en la estufa y chispea el aceite de lo que guisamos y se le pegó. Así que voy a estar utilizando este producto mágico que he utilizado para limpiar la estufa. Que se llama Easy Off, voy a echarle por todas partes. Y voy a dejarlo reposar por 10 a 20 minutos. Para que la grasa pues sea más desprendible. Miren, ya una vez que le apliqué el producto, así se mira. Todo eso amarillo que ven por ahí es grasa, como les digo. Pueden las comidas que hacemos y le bota a la calentadera. Esperemos y este producto pues si le arranque todo esto. Porque pues si se ve feo amigas, se ve como gomoso. Y ahora sí, vamos a empezar a quitarlo. Y no manches amigas, me quedé tiesa amigas, tiesa, no manches. Se le quita bien fácil. Ay no, qué padre. En cuanto le tallo con el estropajito verde, se desprende fácilmente toda la grasa. Va a quedar como nueva esta calentadera. Me voy a estar apoyando con agua para poder que se le caiga bien todo lo que es la grasa y los residuos de este producto. Guau amigas, así estuvo quedando, no manches. Ay no, estoy tiesa, impresionada. Quedó como nueva mi calentadera. La verdad que es un muy buen producto. Lo recomiendo demasiado. Ya una vez que se secaron los sartenes, me paso a acomodarlos aquí abajo de lavatrastes. Y ya por último voy a empezar a tallar lo que es la ventana con este estropajo verde y con la misma pócima de jabón. Vinagre, limón y jabón amigas. También voy a estar lavando muy bien las llaves de lavatrastes para que quede bien brillosa esta targa. Ya que tallé todo muy bien y lavé, ahora sí con un trapito húmedo vamos a quitarle los residuos de jabón. Y así sucesivamente. Ahora me voy a estar pasando a esta esquinita, aquí a este mueble despensero. No sé cómo decirle pues, porque aquí acomodo mi despensa amigas. Voy a empezar a quitar todas las cosas que tengo por ahí. Ya una vez que quité todo, me voy a pasar a limpiar igual con un trapito húmedo y después con un estropajito con la misma pócima. Pero pues como que tiene cosas así muy pegadas que no le pude quitar. A lo mejor y con el scotch brie, ese desengrasante, lo puedo lograr. Pero pues ahorita ya estoy un poco cansada amigas. Aunque parezca que ando como caricatura, pero pues sí estuve tardando bastante en limpiar. Ando un poco cansada, así que no le voy a hacer mucho la lucha por quitarle las manchitas. Ya después me voy a pasar a barrer bien para ya empezar a trapiar. Ya una vez que terminé de hacer toda la limpieza en mi cocina. Bien amigas, me voy a pasar a hacer las tortillas de harina. Voy a estar utilizando medio litro de agua que equivale a 500 mililitros. Ya tengo mi medida en este trastecito que es exactamente 500 mililitros. Pero le vamos a añadir un poquito más porque ustedes saben que el agua hierve y se reduce. Voy a utilizar esta harina, los gallos. Es la marca que yo utilizo casi siempre. Ustedes pueden utilizar pues su marca favorita o la de su uso. Voy a utilizar el kilo entero ya que tengo harina pues reservada por ahí. Si no tienen harina, no utilicen todo el kilo porque la verdad la van a necesitar. De manteca no les puedo decir la medida exacta amigas. Pero yo utilizo un cuarto de manteca. Ya viene empaquetada así. Y de la mitad voy a agarrar un poquito más. Miren, no sé si me explico. A ver cuenta, la mitad y un poquito más para allá. La parte pequeña la vamos a reservar. Y voy a utilizar la parte más grande. Miren la diferencia. Pequeña y grande. Voy a utilizar la grande. Luego vamos a añadirla a la harina. Y con nuestras manos la vamos a estar deshaciendo. Junto con la harina. Hasta que se integre bien. Hasta que no quede ningún pedacito de manteca. Ya una vez que deshicimos muy bien la manteca con las manos. Ahora sí amigas, va la sal. Tampoco hay una medida exacta. Pero ustedes vayanle tanteando pues. Yo agarro un puñito así. No muy grande. La revuelvo. Y vuelvo a agarrar otro puñito pequeño. Igual la revuelvo. Y ahora sí, vamos a integrar el agua que esté bien caliente amigas. Lo más caliente que se pueda en cuanto hierva. Ustedes échenla. Este es un punto clave para que la masa les quede perfecta. Luego se apoyan con una cuchara para poder revolverla. Y después empiezan a amasar con sus manos. Pues tienen que aguantarlo caliente amigas. Si quieren y si gustan pues pónganse guantes. Yo que pues ya soy una experta. Bueno no experta pero ya les sé. Pues agarro la masa bien caliente. Que tiene que me queme. Aguanto vara amigas, aguanto vara. Y ahora sí hay que amasarla muy pero muy bien. También en la amasada está el punto clave para que te salgan. Voy a untarme poquita pues manteca en las manos. Y la voy a empezar a amasar muy muy bien. La tuve que sacar de la olla ya que en la olla pues no se me facilitaba amasarla. Así que pues aquí ya bien limpiecito. Me voy a poner a amasarla con todas mis fuerzas. Miren así les debe de quedar la masa. Bien aguadita, bien manejable. Bien, como les diré, blandita. Pues bien bonita. Ya que terminé de amasar muy bien la masa. Ahora voy a agarrar una bolsa. Ocupan una bolsa amigas. Porque si no se les va a poner dura la harina. En lo que terminan de hacer las bolitas. Se les va a poner tiesa la masa. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Luego con mi mano me voy a apoyar para sacar las bolitas. Ustedes así aplástenle y con su mano van a salir las bolitas. Ustedes ahí váyanle tanteando al tamaño. Las pueden hacer pequeñas. Las pueden hacer bien grandotas. Las pueden hacer medianas. En mi caso yo las hago pues medianitas. Ni muy chiquitas ni tampoco muy grandes. Y pues vamos a ver cuántas bolitas me salen. No siempre me salen las mismas. Porque a veces pues no es que le tantee, ¿verdad? Pero pues me salen de 35 a 36. A veces que me salen 32, 29. Pues ya depende de cómo uno las haga. Ahorita pues no sé cuántas me vayan a salir. Porque pues estuve utilizando todo el kilo. A lo mejor me salen unas treinta y tantas. Ahorita vamos a contarlos. Ya una vez que terminé de hacer todas las bolitas. Ahora me voy a pasar a agarrar bolita por bolita. Hacerle como ruedita. Y aplastarla con la mano. Tiene que quedar así como galleta aplastada. Y igual la vamos a echar en la bolsa. Para que sude y la masa pues no pierda lo blandito. No se ponga tiesa pues. Miren aquí ya terminé. Y así tiene que quedar la bolsa. Así tienen que quedar las bolitas. Vamos a dejar reposar 15 o 20 minutos. Ya que pasaron los 15 o 20 minutos. Ahora sí es momento de extenderlas. En un plato voy a echar harina. Porque me voy a estar apoyando con la harina. Cada bolita la tienen que espolvorear de harina. Para que sea más manejable. En esta ocasión la voy a hacer aquí en esta tabla. Al principio estuve batallando mucho. Porque si se dan cuenta la tabla se me menea para acá. Se me menea para allá. Pero bueno. Nada que no pueda controlar. Así que vamos a seguir así. Las pude haber hecho en la mesa. Pero me dio flojera amigas quitar el mantel. Porque con el mantel encima pues iban a salir bien arrugadas. Porque pues si iba a salir al molde del mantel. Así que las voy a hacer aquí en la tabla. Ya estoy aquí. También intenté hacerlas aquí en la barrita. Y sí. También se puede. No más que pues siento que estuve batallando un poquito más. Porque como ven la barrita pues tiene una orillita. Y se le marcaba a la tortilla. Bueno voy a volver a la tabla. Y sí amigas. La verdad que el de extenderlas es muy fácil. Después con más paciencia les voy a estar enseñando. Pues no tiene mucha ciencia. Yo aprendí a extender tortillas. A los 14 años amigas. Yo aprendí a extenderlas. O sea hacerlas redonditas. Ya que mi mejor amiga que les conté en un video pasado. Pues que lamentablemente falleció amigas. Desde pues la mamá de ella tenía una tortillería de harina. Y pues ella trabajaba con su mamá. Y pues yo ahí viéndola todos los días. Pues aprendí. Y hacer la mezcla aprendí. Ya como a los 18 años. Cuando ya estaba casada pues. Bueno amigas. Ya mucho guau guau. Mucha habladuría. Ya mejor acompáñenme a extender las tortillas. Así que pues sigan viendo. ¡Gracias! 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 Pues por fin ya terminé de extenderlas. Muy agotador. Aquí la tía Mari me anda ayudando a cocerlas. Pues para terminar más rápido. Miren amigas. Vamos a comer unos ricos frijolitos de olla. También los voy a estar acompañando con una rica salsa. Voy a cocer tomates. Y chile colorado o chile pico pájaro. Algo así. Aquí ya le serví a mis criaturas. A mis bendiciones. Para que ya vengan a comer. Para que se desocupe la mesa. Y la tía Mari y yo podamos disfrutar de este platillo. Aquí ya me puse a hacer la salsa. Voy a echar todos los tomates. Voy a echarle 5 chilitos. Porque la verdad que están bien potentes. 2 cabezas de ajo. 2 cabezas de ajo. 2 dientes de ajo. Perdón. Y un pedazo de cebolla, orégano y sal. Y así estuvo quedando la salsita. Bien sabrosa, amigas. Miren qué ricura. Y por fin, olla. Bien cansada y con muchas ganas de comer. Ya nos pusimos aquí yo y la tía Mari. A disfrutar de este delicioso platillo. Le vamos a echar cebollita picada al frijolito. Salsita y con tortillas de harina recién hechas a manos. Pues, ¿qué más quiere uno, amigas? Bueno, amigas. Ya se llegó el final de este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó el video, apóyeme con un like. Dejen su comentario y suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita para que cuando yo suba un video, les notifique. Paola López acaba de subir video. Y bueno, amigas. Sin más que decir. Las quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Bye.